La semana anterior se realizó la entrega del título Honoris y Causa al Dr. Jesús Fernández Hernández, presidente de los Misioneros y Misioneras y Dentes. En esta ocasión les presentamos una entrevista a propósito de este reconocimiento. Veamos. En días anteriores se hizo la entrega del título Honoris Causa al Dr. Jesús Fernández Hernández, presidente de los Misioneros y Misioneras y Dentes. Que además de ser él personalmente una persona con una trayectoria intelectual como científico, además ha publicado, ha impartido conferencias, lecciones en muchas universidades del mundo. Hoy una implicación magnífica. O sea, pues nos sentimos verdaderamente gozosos y jubilosos y además orgullosos de nuestro presidente. El llamado es a trabajar desde las universidades ya que esa es su misión como comunidad, formando a jóvenes y educando en el saber. Creemos que es un reconocimiento merecido y es un estímulo muy grande este doctorado Honoris Causa que recibe nuestro presidente y nos anima a seguir trabajando desde la Universidad Católica por el cumplimiento de esta misión tan importante que la Iglesia ha encomendado a la Universidad Católica. El Dr. Jesús Fernández Hernández resalta que este título es el mérito al trabajo realizado en la comunidad. resalta en la entrevista, humildad, sapiencia y amor a cada paso de su vida. Yo no lo tomo a título personal, sino es para mí el esfuerzo y la labor hecha de tantos hermanos y hermanas de nuestra institución. Otra de las virtudes a resaltar es su poder de convocatoria y liderazgo, la piedad y su alto sentido humano. Es un hombre de una creatividad, de una visión de las cosas muy profunda y además sobre todo de una misericordia verdaderamente sorprendente. Y para nosotros nuestro presidente es un ejemplo de cómo vivir y transmitir el Evangelio a todas las gentes y en cualquier lugar. Y siempre tomando como ejemplo irreverente a Dios y también al fundador Fernando Rielo. Como decía nuestro padre fundador, la comunidad universitaria es una comunidad de amor, pero no en el sentido puramente afectivo, de que sentirnos de verdad con la conciencia más íntima, profundamente amados por nuestro Padre Celeste. Loja es un lugar privilegiado y acogedor, así lo manifestó el doctor Jesús Fernández Hernández. Y para mí, pues cada vez que vengo a Loja, yo disfruto de la convivencia con los alumnos, con los profesores, con los administrativos, incluso con la gente de Loja. Yo lo dije aquí, para mí Loja me encanta su paisaje, pero más me encanta el paisaje del corazón de los lojanos. Aún faltan personas como el doctor Jesús Fernández Hernández, que entreguen su vida por el bienestar de la humanidad y que se entreguen por conseguir un mundo de amor.